de Arrancagua, Ale Radcliffe con Aquiles Cubillos, el fiscal. No nos podemos pronunciar al respecto por el secreto de la investigación y también por el éxito de las diligencias. ¿Pero es una línea investigativa? Esa y otras son varias líneas investigativas que seguimos. Hay antecedentes serios respecto de la identidad de quienes todavía se mantuviesen prófugos y segundo, hablaron sobre la posibilidad de que el dinero todavía se encuentra en la región. ¿Qué antecedentes claros tiene la fiscalía respecto a eso? Seguimos toda esa hipótesis, no descartamos ninguna. Es una de las posibilidades que el dinero esté todavía en la región y obviamente tenemos variada información que debemos ir descartando para poder determinar quiénes son el resto de los partícipes de esta banda. ¿Hay pinta de dónde estaría el dinero fiscal? Como digo, tenemos varias diligencias en este minuto que se están efectuando en la región para determinar el destino del dinero. Pero obviamente debemos esperar que en definitiva se desarrollen dentro del día de hoy y los próximos días por el equipo especializado que está trabajando. ¿Qué antecedentes maneja la fiscalía por el caso del carabinero supuestamente que también habría tenido información? Como ya lo señalé, no descartamos ninguna de esas hipótesis. Las estamos trabajando todas, pero no me voy a pronunciar por el secreto de la investigación y por el éxito de las mismas diligencias. Se ha revelado un correo en donde se relativiza, no se da de manera concreta, la suma de dinero. ¿La fiscalía ya tiene en concreto la suma exacta de dinero que fue sustraído? No, todavía no tenemos la confirmación de la empresa Brinks. Sigue existiendo la misma información que ustedes ya conocen y que dimos a conocer al tribunal en el día de ayer de este arqueo que da una suma preliminar de 12.000 millones de pesos. Fiscal, nosotros estamos en vivo para el buenos días a todos. Consultarle nuevamente por lo que apareció ayer en los medios, lo que se filtró. Escucha, qué lástima. Justo cuando podíamos tener la posibilidad de conversar con el fiscal Aquiles Cubillos se congela la imagen, saboteo. 11 de la mañana con 7 minutos. Lo que estamos viendo son las imágenes del asalto en Brinks. Lo que estábamos escuchando es el resultado después de esta audiencia que comenzó el día de ayer y que hoy ha arrojado que las 18 personas imputadas se mantienen, bueno, no se mantienen porque ahora se decreta ya oficialmente la prisión preventiva, Marisa. Pero sí hay hartas cosas que podemos decir. No se sabe nada del dinero aún. Ahí está el fiscal nuevamente, vamos a escucharlo. Hemos abierto una investigación por omisión de denuncia y oposición a la investigación. ¿Cuántos días recibieron la información la policía? ¿Cuánto tiempo antes tenía la policía de investigaciones en el residente? No tenemos todavía esa información, pero sí se supone que son algunos días antes del hecho. ¿Mes de julio? No lo sabemos, no lo sabemos. Todavía eso va a ser materia de la investigación. ¿O sea, tuvo una reunión con el prefecto nacional de la policía de investigaciones hoy acá en la fiscalía? Sí, sostuve una reunión con el subdirector de la policía de investigación que vino en definitiva a ponerme en conocimiento de las acciones que está realizando la policía respecto de estos hechos. ¿Cuánto insinuye esto o cuánto perjudica la investigación que ustedes están realizando que se conozcan esto? Eso va a ser materia de la investigación precisamente. En definitiva, saber qué fue lo que sucedió es materia de la investigación. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones del fiscal regional Aquiles Cubillo.